...no podía faltar Paco Umbral, quien también últimamente sale muy poco por las noches... ...pero es porque tiene que cuidar de su gato y eso da mucho trabajo, ya saben. Paco acaba de presentar un libro titulado A la sombra de las muchachas rojas. Paco, ¿no has estado nunca a la sombra de los hombres azules? Siempre se está mejor a la sombra de las muchachas, sean rojas o sean de cualquier color. A la sombra de los hombres yo no me he puesto nunca... ...y las pocas veces que me he puesto pues me han robado la cartera.